La generosidad de Polonia con Ucrania se ha agotado. Es que a pesar de haberle regalado todos sus MiG-29 soviéticos, también ha tenido que afrontar la exigencia de Volodymyr Zelensky de que le entregue sus limitadas existencias de F-16. Esto parece haber sido la gota que derramó el vaso. Es por ello que ahora le ha dado el mejor consejo posible. Te llegó la hora de negociar con Rusia. Efectivamente, y aunque cueste creerlo, Varsovia le ha dicho a Kiev que debe acabar de una vez por todas con el conflicto en Europa del Este. Según el prestigioso periodista Seymour Hersh, André Duda lidera un grupo que está urgiendo a Zelensky a encontrar una manera de poner fin a las hostilidades así tenga que resignarse a perder el Donbass, como sucedió con Crimea en 2014. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Polonia parece estar pensándolo mejor. El afán inicial por derrotar a Rusia y los traspíes mostrados por Ucrania en el frente, pese al incondicional apoyo occidental, han dado paso a una concienzuda posición diametralmente opuesta. Ahora Varsovia cree conveniente que Volodymyr Zelensky negocie con Vladimir Putin en lugar de enfrentarlo. En primer lugar, trascendió que el quinto donador de armas a Kiev, en cantidad de equipamiento y municiones, se ha negado a seguir enviando aeronaves, en especial los F-16 que el líder ucraniano le ha solicitado. Es que André Duda alega que ya le dio todas sus existencias de MIG-29 refaccionados y que las que posee de casas fabricados por Washington son escasas. Por lo tanto, la posibilidad de que el vecino le siga dotando de aviones bélicos está negada. Tenemos una flota pequeña de aviones F-16. Esa cantidad de aeronaves no nos permite hablar hoy de una transferencia a Ucrania, dijo el mandatario polaco en una comparecencia ante la prensa en Islandia. En abril pasado, Varsovia aseguró que entregaría a las Fuerzas Armadas Ucranianas 14 casas MIG-29, un jet polivalente de fabricación soviética que acumula 40 años en servicio. Los entregaremos porque siguen operando bajo los estándares operacionales y de seguridad de la OTAN, señalaba Duda en aquella ocasión. Pero estas dotaciones han provocado las alertas de los expertos quienes han advertido que estas entregas de armas podrían desencadenar un conflicto armado directo entre la OTAN y Rusia. De llegar a ocurrir, las consecuencias serían muy impredecibles. En las últimas horas, también han trascendido algunas otras situaciones que dejan ver que para Polonia es insostenible seguir prolongando el conflicto en el flanco oriental europeo por más tiempo. ¿Han sido las advertencias citadas lo que ha desencadenado la nueva conducta del gobierno polaco? No es cierto es que el periodista de investigación y premio Pulitzer, Seymour Hersh, ha develado una nueva circunstancia. Polonia lidera un grupo de aliados de Europa del Este que están instando al presidente ucraniano a poner fin al conflicto y negociar con Rusia, incluso si ello significa que debe renunciar a varias de sus exigencias para sentarse a dialogar. ¿A qué exigencias se refiere exactamente el Cónclave de Naciones de Europa Oriental, según refiere Hersh? Es obvio que algunas de ellas tienen que ver con la devolución de la administración de Crimea o los territorios del Donbass recientemente adheridos a Rusia tras un referéndum popular en septiembre de 2022. El problema es que el líder ucraniano no acepta la propuesta de Polonia y otras naciones como Hungría, Lituania, Estonia y Letonia. Pero el caso es que estos países se han visto tan afectados por la masiva oleada de refugiados ucranianos que intensifican las presiones para lograr un viraje en Kiev. Ya suma más de 8.000.240.000 el número de personas que han huido de la nación ex-soviética al 16 de mayo de 2023, según cifras que maneja el alto comisionado ONU para los refugiados ACNUR, y las finanzas de los vecinos se han visto tan trastocadas por ayudar a esta migración forzada que han tenido que recortarla, según datos del multimedio neoyorquino Bloomberg. Asimismo, se suma el que estas naciones empiezan a sentir el peligro de que las Fuerzas Armadas del Kremlin sigan avanzando hacia el oeste, como lo han venido haciendo en las últimas jornadas. Y el periodista Seymour Hersh señala que este grupo sigue urgiendo a Zelensky a encontrar una manera de poner fin a las hostilidades. Sus integrantes subrayan que Zelensky debe poner fin al conflicto, incluso resignándose si es necesario, para que ello permita iniciar el proceso de reconstrucción nacional, dice el investigador, que cita información aportada en secreto por los países de Europa Oriental a los miembros de los cuerpos de inteligencia de la potencia del norte. Entre los alegatos que los funcionarios aportan, así como las intercepciones y otros datos e informaciones recolectados por la Agencia Central de Inteligencia en Washington, resalta un elemento determinante para la postura de los vecinos de Ucrania. Volodymyr Zelensky no está avanzando ni un solo milímetro hacia el este y además no escucha el consejo de acabar inmediatamente con el conflicto. Todo ello ha llevado a que Ucrania comience a perder el apoyo privado de Polonia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania y también de Rumanía, Chequia y Eslovaquia, agregó Hersh. La fuente en la que se basa Hersh también ha enfatizado en el hecho de que los líderes europeos le han dicho a Zelensky que puede quedarse con lo que tiene. Una villa en Italia e intereses en cuentas bancarias en el extranjero, si trabaja en un acuerdo de paz, incluso si tiene que pagarle a Rusia, si es la única manera de llegar a un acuerdo. Algunas voces reconocidas en la propia Varsovia coinciden con Seymour Hersh y señalan que tanto la información aportada este miércoles como las propias fuentes en que se basó el premio Pulitzer podrían estar plenamente en lo correcto. Y la web del medio digital ruso Sputnik Club cita a algunas de ellas. Por ejemplo, está Matius Piskorski, observador político y columnista del periódico Pensamiento Polaco. Hace poco pude confirmar indirectamente la tesis del artículo de Hersh, pues se creó un grupo de cabildeo para apoyar la transferencia de aviones de combate F-16 a Ucrania, entre otras cosas, dijo Piskorski. El experto considera que Polonia, así como los demás países mencionados, con la excepción de Hungría, suelen guiarse en gran medida por las instrucciones de Washington, más que por sus intereses nacionales. Pero si algo le queda claro, es que Varsovia de ninguna manera se está beneficiando del conflicto ruso-ucraniano. A pesar de que el gobierno de Andrei Duda se ha convertido en uno de los más fervientes partidarios del régimen de Kiev desde febrero de 2022 y le ha colaborado grandemente con armas y municiones avanzadas, Piskorski cree que su país es una de las víctimas de la escalada de este conflicto, dados los problemas económicos que enfrenta ahora. En este sentido, enumera entre otras cosas el problema de los refugiados ucranianos. Esta situación está presente y causa cada vez más conflictos entre la población polaca. Por lo tanto, Polonia definitivamente no es un beneficiario. Piskorski destacó que el costo de alojar a los ucranianos en Europa es considerable, especialmente en medio de una inflación vertiginosa y de una grave desaceleración económica. Pese a que los polacos emergieron como uno de los donantes más generosos desde marzo de 2022, a fines de año comenzaron a quejarse. Señalaban la falta de recursos para sostener la escala inicial de su hospitalidad. Ni hablar de que la capacidad del mercado inmobiliario polaco, del sistema educativo y de otros servicios esenciales es insuficiente para satisfacer las necesidades de los propios polacos, mucho menos la de los ucranianos recién llegados. También resalta el asunto de las importaciones de cereales de Ucrania. Bruselas presionó a las naciones del este europeo para privilegiar el grano ucraniano, incluso en detrimento de los agricultores polacos. Al final, estos debieron ver cómo las importaciones de granos y otros productos del vecino, libres de impuestos, destrozaron sus ingresos. Se habla de que las naciones del este son las que presionan a Ucrania para un cese al fuego. Pero poco se dice que desde Washington también hay quienes hacen gestiones para que Zelensky negocia con Putin. The Washington Post señalaba en noviembre de 2022 que el departamento de estado combinaba a Kiev a dejar abierta la posibilidad de dialogar con Rusia. ¿Podrían los vecinos de Ucrania estar alineándose con la Casa Blanca en este sentido? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Plane Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.